Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hay un dicho popular que dice no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Y a veces las ideologías, la ceguera propia, o a veces también la terquedad o la soberbia, nos impiden ver, ver lo que pasa a nuestro alrededor. Cuando nos llenamos de ideologías, no vemos la realidad, no vemos lo que sucede a nuestro alrededor, nos volvemos ciegos. Pero hay otros ciegos que están también ahí que no tienen la posibilidad de llegar a ver. Los que están marginados, los que están al costado del camino, los que no se les da la posibilidad de la luz y de poder ver. Los que no salen a la luz. Hay muchos que están a veces en la oscuridad, en las tinieblas, porque no los visibilizamos nosotros. Y están ahí. Miren, en el evangelio que yo quería compartir con ustedes en este mediodía, es, hay dos ciegos, pero la curación de dos ciegos que hace Jesús, no tanto por el hecho milagroso de la curación, sino por lo que, el significado que tiene, esa curación de los ciegos. Miren, vamos a escuchar el relato del evangelio de San Mateo, capítulo 20, en el versículo 29, la curación del ciego. Miren las imágenes que usa el Señor. Cuando salieron de Jericó y mucha gente siguió a Jesús, habían dos ciegos sentados al borde del camino, y al enterarse de que pasaba Jesús, comenzaron a gritar, Señor, Señor, hijo de David, ten piedad de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más, Señor, hijo de David, ten piedad de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó, y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron, Señor, que se abran nuestros ojos. Jesús se compadeció de ellos y tocó sus ojos. Inmediatamente recobraron la vista y lo siguieron. Miren el relato. El camino, la multitud que sigue a Jesús, que van detrás de Él, escuchándolo, Él les va hablando, ¿no? y de pronto encuentran al costado del camino alguien que grita y grita desesperadamente. Dice que los discípulos intentaron hacerlo callar para que dejara oír a la multitud lo que Jesús en el camino le iba predicando. Pero más intentaban callarlo, vieron que a veces uno intenta hacer callar y más gritan todavía, hasta que llamó la atención. ¿Y qué gritaban? Señor, dice, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Señor, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Los ciegos que estaban al costado del camino, ¿no? Le estaban diciendo verdaderamente lo que era Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Le estaban diciendo como una profesión de fe, Señor, Hijo de Dios, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Si ellos gritaban y querían que Jesús se apiadara y llamara la atención de Jesús, era porque creían en Él, porque habrían oído algo de Él. el Papa nos habla de los que están al costado del camino, ¿no? De los que están en los límites, en las fronteras del camino, en la geografía, no en lo geográfico, sino en lo humano, ¿no? en las sociedades, en nuestra vida, los que tenemos al margen en nuestro corazón, que no lo tenemos en el centro de nuestra vida. Ahí estaban los ciegos, al costado del camino, el camino de la vida, ahí estaban al costado. Pero ellos no se resignaron con la ceguera, a pesar de que estaban hundidos en la sombra, en la miseria, en la pobreza, ignorados por todo, ahí estaba en ese pozo ciego que estaban ellos en el costado del camino, ahí ellos comenzaron a gritar. No se callaron, tuvieron la fuerza necesaria cuando sintieron, oyeron que Jesús pasaba por ahí, ese que solamente Él, decían ellos, puede devolvernos la vista, pero no tanto esa vista de la que habla el Evangelio, sino que lo que quería era la luz, que sean iluminados en su corazón, en su mente, en su espíritu, poder ver, no solo con los ojos, sino con el corazón. Y dice que, Señor, ten piedad de nosotros, Jesús se detuvo, ante el llamado y el clamor, dice el Evangelio, se detuvo, los llamó, y les preguntó, la pregunta de Dios, ¿por qué no actuó inmediatamente? Si dos ciego, al costado del camino, lo llamaban desesperadamente, ¿cuál era lo que iba a querer? Era obvio. Sin embargo, el Señor hace la pregunta de rigor, ¿por qué la hace? Porque Él quiere oír de nuestros labios, porque quiere que nosotros expresemos libremente lo que queremos y lo que necesitamos. ¿Qué le dijeron los ciegos? ¿Qué puedo hacer por ustedes? Le dice Jesús. Y ellos le respondieron, Señor, que se abran nuestros ojos. Miren el pedido, miren la imagen, que se abran nuestros ojos. Pedirle a ese Señor que pasa por las fronteras de la vida, ese Jesús que pasa por al lado de los más desamparados, de los que viven al costado del camino, de los que no podemos vivir de otra manera. ¿Qué le pedimos al Señor? Que nos dé la luz, que nos devuelva la vista, que abra, abra nuestros ojos a la realidad y a la vida. Pedirle que abra nuestros ojos. Y dice el Evangelio, Jesús se compadeció de ellos y tocó sus ojos e inmediatamente recobraron la vista. Compadecerse del otro. Dios se compadeció de esos ciegos al costado del camino y se compadece también de nosotros, de nuestro grito, de nuestro clamor. ¿No? De nuestro grito y de nuestro clamor. Hoy hay muchos hermanos nuestros al costado del camino. Muchos hermanos sumergidos en la oscuridad, en la pobreza, en la tristeza, en la enfermedad, en la soledad. Hay muchos al costado del camino de la vida. Ellos también gritan y desean que pase Jesús. ¿Cómo pasa Jesús en la vida de esa gente, de esos hermanos nuestros? Lo hace a través de nosotros, en esa tarea misionera, catequística, evangelizadora. Pasa a través de nosotros. El Señor se acerca a ellos a través de aquellos que se los llevamos a esos lugares fronterizos de la vida. Vamos a pedirle al Señor no ser ciegos, no ser tercos, que pedirle que nos devuelva la luz y que nos devuelva la vista. Que no seamos como aquellos peores ciegos que no queremos ver, que solamente vivimos de ideología. Poder tener la luz en nuestra mente y nuestro corazón. Pidámosle al Señor en este día para que nos ayude a descubrir a esos hermanos nuestros que viven sumergidos en la oscuridad y en las tinieblas. Acerquémosnos a ellos y en el nombre del Señor llevémosle la luz. Jesús, la luz del mundo. Muchas gracias. Que la pasen muy bien y nos encontramos el próximo jueves si Dios quiere.